¿Estás pensando en iniciar un estilo de vida zero waste o cero basura? Estos son los pasos que debes de seguir. Hola, hola personas lindas y conscientes que están viendo este video. Estoy súper feliz de que estén aquí un viernes más. Yo estoy encantada de estar de nuevo con ustedes. Bienvenidos al canal. Yo soy Mishi, por si alguien no me conoce aún. Al igual que siempre les voy a dejar en la parte de aquí abajo mi Instagram para que si aún no me sigues por ahí, vayas ahora mismo a hacerlo. Claro, si quieres. En el video de hoy te voy a enseñar cuáles son los pasos a seguir si quieres iniciar este maravilloso estilo de vida para no contaminar al planeta, para cuidarlo y que nos dure la mayor cantidad de años posible. ¿Sabían que hoy en día ya ni siquiera se dice cambio climático? O sea, lo que tenemos que cuidar no es el cambio climático. El término que se está utilizando actualmente es emergencia climática. Imagínense llegar a que el clima, el cuidado del planeta sea una emergencia. Esto realmente es terrible, pero yo sé que si todos ponemos de nuestra parte no necesitamos ser 100% perfectos, pero si todos hacemos todo lo que está en nuestras manos, hacemos todo nuestro esfuerzo, podemos retardar o retrasar esto lo más posible para poder seguir disfrutando de este maravilloso planeta en el que vivimos, que está lleno de lugares mágicos, de especies hermosas que hay que admirar y hay que aprender de los animalitos. Ellos no contaminan todos los animalitos, deberían de ser siempre nuestro ejemplo. Especialmente yo siempre me guío en el ejemplo de los perritos. Ellos aman incondicionalmente. Si nosotros amáramos de esa manera todo lo que nos rodea, uff, esto sería otra cosa. Pero bueno, no voy a seguir haciendo más largo este rollo. Y aquí van los pasos que hay que seguir para iniciar en este estilo de vida. Ojo, esto no es como que una biblia, como que lo saqué de algún libro. No soy la persona más experta en el universo, pero lo que les comparto es lo que yo he pensado, lo que yo he analizado y lo que yo creo que puede funcionarles. Así es que vamos a comenzar con el paso número uno. Infórmate de qué se trata este estilo de vida. Porque luego puede ser que ahí nada más porque está de moda. Ah, cero basura. Ah, sí, yo quiero ser cero basura. ¿Y qué es ser cero basura? Cero basura, zero waste en inglés, es el nombre que se le da. Pero en realidad nadie en el universo puede ser completamente cero basura. Hay personas que pueden contaminar muchísimo menos que otras porque realmente pues hacen cosas extraordinarias, viven de una manera ejemplar. Pero bueno, tal vez no todos podemos llegar a ese maravilloso y perfecto extremo o a ese nivel, pero podemos hacer muchas, muchas cosas. Podemos hacer muchos cambios, podemos reajustar las cosas que vemos o creemos como normales. Podemos cuestionarnos lo que nos parece cómodo y darle una nueva oportunidad a otra versión nueva de cosas que pueden ser cómodas. Podemos hacer mucha diferencia. Podemos ayudar un montón a pesar de no ser 100% perfectos. Esto se trata de no contaminar tanto como te sea posible, de colaborar con todo lo que puedas, de hacer todo lo que sí esté a tu alcance, en tus posibilidades. Yo sé que diferentes personas que viven en diferentes países o diferentes ciudades o poblaciones más pequeñitas no tienen el mismo acceso a los productos que están en venta al desnudo, a granel. Tal vez no hay esta cultura aún en algunos lugares. Y claro que si en donde tú vives hay una tienda en donde venden absolutamente todos los alimentos a granel, pues para ti va a ser muy fácil y comprar absolutamente todo de esta manera. Y si en donde tú vives todas las personas lo ven como algo rarísimo y dicen ya está, ¿qué le pasa? ¿por qué quieres sus compras de esta manera? Pues se te va a ser un poquito más difícil. Sin importar que hayan quienes puedan hacer un poquito más y quienes solo puedan aún con todo el esfuerzo del mundo hacer un poquito menos, lo importante es dar lo mejor de ti, hacer lo mejor que esté en tus manos. Punto número 2. Encuentra qué es lo que te mueve, por qué te interesa iniciar este estilo de vida. Si lo haces así nada más por hacerlo, pues digo, igual ya estás ayudando, pero es mucho más fácil desertar cuando no tienes bien clara cuál es la causa que te mueve. Lo puedes hacer tal vez porque amas a los animales y sabes que todo el plástico que está en los océanos les está haciendo daño. Lo puedes hacer tal vez porque te gusta mucho viajar, has visto paisajes hermosos alrededor del mundo y no quieres que estos paisajes se acaben, no quieres hacerle daño a estas obras de arte de la naturaleza. Lo puedes hacer también por la emergencia climática que estamos viviendo hoy en día, porque no quieres que nos extingamos, porque tienes miedo a que este planeta ya no sea habitable. Tal vez lo puedes hacer por amor a alguna persona en especial. Sabes que para ti esto no es tan importante, pero para tu novio, para tu hermanita, para tu mamá, para tu hija o para tu hijo, esto es algo realmente importante. Entonces vas a colaborar para que esta persona vea que tú estás poniendo de tu parte y por el amor que le tienes. Puede ser la razón que sea, la razón que te mueva, pero tenla siempre en tu mente para que si llega algún momento en el que te da un poquito de flojera o como que dices, creo que siempre ya no quiero. Esta razón que es la que te mueve, regrese a tu mente y te vuelva a motivar. Cuando tienes una motivación interna, algo realmente en por qué estás haciendo esto, cuando estás pensando en desertar o como que tus energías están muy bajas y sientes que se te está yendo toda esta onda de la mente, pues lo recuerdas y dices, no, 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 yo lo estoy haciendo por esto, entonces me voy a mantener firme. Vamos ahora con el tercer paso. Entonces ya sabes de qué se trata, ya sabes por qué lo estás haciendo. Lo que sigue ahora es comenzar a hacerlo. Y para esto, fíjate en tu casa, ponte a pensar un momentito en todas las cosas que tú tienes que te puedan servir como herramientas para no contaminar. Seguramente en tu casa ya tienes algún tipo de toppers, no importa si son de plástico, no importa si no son el topper ideal, pero si son las cosas que ya tienes, ya te pueden servir. Esas son herramientas que tú pudieras utilizar para no contaminar más. Seguro que en tu casa tienes cubiertos. Todas las personas tienen cucharas, cuchillos y tenedores. Y con esas mismas que tú tienes en tu casa, puedes encontrar algún topper larguito o alguna bolsita de tela que tengas, algún lo que sea, aún es un estuche de la escuela en donde se guardan colores, algo en donde tú puedas armar un pequeño kit para poner las cosas que te vayan a ser útiles. Incluso puede ser que tal vez aún no tengas un popote reutilizable, pero tengas un popote normal, tradicional de algo que hayas tomado y lo enjuagaste y lo tengas en tu casa, pues mientras consigues otro que sea un poquito más duradero, los popotes tradicionales en realidad son de plástico y si no los doblas o si no los, no sé, tuerces o los muerdes, te pueden durar porque el plástico es un material que se queda por miles de años. También seguro que en casa tienes algún tipo de bolsa. Puede ser que tengas alguna mochila, alguna mochila de la escuela, alguna maleta o incluso si tienes bolsas de plástico de cuando has ido a comprar al súper y todavía no tienes bolsas de tela o algunas bolsas, no sé, un poquito más fuertes que vayas a querer utilizar siempre que vayas a hacer las compras, pues las mismas de plástico que tienes puedes reutilizarlas en lo que consigues algunas que te acomoden más. Tal vez tengas algún termo, alguna botella, algún vaso con tapa que te pueda servir también. Estoy segura de que en casa tienes herramientas, solo es cuestión de que te pongas a pensar un momentito las cosas que ya tienes, cómo las puedes utilizar y cómo pueden servirte para generar menos basura. El cuarto paso es, entonces ya sé que yo agarré de mi casa todas las cosas que ya tenía que me pueden servir para contaminar menos. Ahora toca ponerte a analizar cuáles son las cosas, las actividades que haces con mucha frecuencia y que aún no tienes herramientas para poder hacer esto de una manera más ecológica. Por ejemplo, pongamos que Juanito es súper fan de ir a comer al sushi y pues no es normal tener en casa palitos de sushi reutilizables. Digo, en casa todos tenemos cucharas, cuchillos y tenedores, pero va, ¿quién tiene por naturaleza unos palitos de algún material reutilizable en su casa? Y sí, cuando vas a estos restaurantes te dan unos palitos que son de bambú, que bueno, son biodegradables, pero a pesar de que sean biodegradables, si accidentalmente cayeran en el mar y una tortuguita o un delfín se los come, pues bueno, el daño ya está hecho, aunque más adelante se pudiera degradar. Para Juanito, tener unos palitos reutilizables sería una muy buena herramienta con la que pudiera evitar contaminar en diferentes ocasiones. O por ejemplo, a Carlita le encanta desayunar todas las mañanas licuados de fruta congelada. Ella compra su propia fruta y le encanta ponerla en bolsitas de plástico con cierre para guardar en el congelador. Bueno, para que ella no esté generando tantas bolsitas de plástico, una muy buena herramienta que le sería útil es tener de estas mismas bolsitas que tienen un cierre hermético, pero de un material que es duradero y que pueden ser reutilizables. A lo que voy es que te tienes que poner a pensar qué situación en tu vida es muy frecuente y que valdría la pena que obtengas una herramienta que te pueda ayudar para ser más ecológico. O sea, ya más allá de lo que tenías en casa, que te comiences a armar de herramientas. Y aquí en armarte de herramientas también tienes que ser un poquito consciente. O sea, no se trata de que ¡ay! como quiero ser cero basura voy a tener una cosa de todo porque por ejemplo, o sea, si nunca en tu vida te ha gustado el sushi y sabes que odias el sushi pues ¿para qué te comprarías unos palitos reutilizables? O sea, tampoco hay que llegar al nivel del consumismo. Y por último, el quinto paso para ser una persona cero basura sería ya que estás familiarizado con esta nueva manera de ir a hacer tus compras y llevar tu propia bolsa, de que cuando vas a un restaurante y vas a pedir la comida para llevar, llevas tus propios recipientes, de que pides tus bebidas sin popote y tú tienes el tuyo reutilizable, de que si vas a ir al sushi llevas tus palitos reutilizables y que bueno, ya hiciste muchos cambios y ya tienes nuevas herramientas que te pueden ayudar a ser una mejor persona para el planeta, hay que ponerse a pensar ¿qué más puedo hacer? ¿de qué manera yo pudiera ayudar que aún no estoy ayudando? ¿cuál es el siguiente escalón? ¿cómo puedo mejorar? porque todos los días queremos ser una mejor persona para el planeta, ¿verdad? y aquí por ejemplo sería que si yo cuando voy al súper ya llevo mis bolsas reutilizables pero compro normalmente pues no sé, pasta que viene en una bolsa, avena que viene en una bolsa, frijolitos que vienen en una bolsa y bueno, sí, ya me estoy ahorrando la bolsa en la que no los estoy metiendo pero bueno, te pones a pensar y dices tal vez yo pudiera mejorar comprando estos productos a granel en lugar de comprarlos en el súper tradicional o tal vez dices bueno, yo ya estoy haciendo también muchísimas cosas pero tal vez podría implementar en mi vida el lunes sin carne porque no comer animales es lo que más puede ayudar al cambio climático, lo que más contamina en el universo, no en el universo, en el mundo, planeta Tierra en el que vivimos es la producción de carne de las vacas, ¿saben? hay tantas vacas criándose en granjas para que puedas comer con la demanda que pides que de verdad se están acabando al planeta necesitan cantidades tremendas de alimento y ese alimento necesita cantidades tremendas de agua para ser producida todas estas vacas al respirar dañan la capa de ozono y bueno, tú investigale ahí un poquito para que digas y así tal vez te animas a no solo implementar un lunes sin carne sino también un martes un miércoles y capaz que te vuelves vegano ¿verdad? este solo fue un ejemplo pero sí ponte a pensar qué más puedes hacer si ya estás haciendo muchas cosas bien va pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué puedo mejorar? al principio de este video había pensado nada más en cinco pasos pero se me acaba de ocurrir un sexto paso y es leer información científica al respecto de todo esto porque más allá de lo que nosotros podamos pensar o de las ideas que se nos puedan ocurrir puede ser que con un estudio científico con información científica nos demos cuenta de que hay algo que no se nos ha ocurrido a nosotros que puede ayudar muchísimo y vale más que solo lo que creemos o lo que escuchamos de otras personas sepamos realmente la información sobre lo que está sucediendo qué es lo que está causando esto cómo pudiéramos ayudar qué es lo que podría traer más beneficio pues resulta que se me acaba de ocurrir también un paso número siete que en realidad ya sería como pues como un extra pero que te puede ayudar en esto y sería encontrar una comunidad de personas o un grupo de amigos que estén también interesados por esto para que entre todos ustedes se vayan motivando se vayan animando y si tal vez en donde tú vives no hay ninguna persona que piense de la misma manera que tú puedes inspirarte con personas que hagan esto y que compartan su estilo de vida en redes sociales de ahí te puedes dar ideas de qué cosas están haciendo otras personas que tal vez a ti aún no se te han ocurrido o incluso tú puedes sugerirle a otras personas cosas que a ellos aún no se les han ocurrido las redes sociales pueden ser una maravillosa herramienta si la utilizamos de la manera correcta ahora sí estos fueron los siete pasos que al principio solo eran cinco pero se convirtieron en siete pasos para iniciarte en un estilo de vida más sustentable más ecológico cero basura zero waste o en realidad menos basura espero de todo corazón que te sean muy útiles que si tú estabas pensando en como que quiero pero no sé si quiero esto te haya motivado te haya aclarado tus ideas te haya como que aterrizado un poquito más en lo que tienes que hacer y el orden en que tienes que hacerlo si conoces a alguna persona que esté en una situación similar no dudes en compartirle este video tal vez le puede hacer mucho bien y podemos ir reclutando personas ecológicas alrededor del mundo si el contenido del video te fue útil y te gustó no olvides darle un like te dejo en la parte de aquí abajo mi instagram yo ahí comparto muchísimo de lo que hago en mi estilo de vida saludable en las cosas ecológicas que hago en el estilo de alimentación que llevo que también ayuda mucho al planeta así es que si te gustaría verlo puedes ir a seguirme si tú crees que hay algún paso que pudiéramos añadir a esto me lo puedes dejar en los comentarios si hay algo que tú estés haciendo que creas que es una muy buena idea algo que te gustaría compartirnos puedes ponerlo por ahí a mí me encantaría leer tus sugerencias y tus ideas activa la campanita de las notificaciones del canal para que cada vez que yo suba un video nuevo te llegue un aviso nunca te los pierdas y siempre seas de los primeros en ver el video de los primeros comentarios lindos y si aún no estás suscrito hazlo ahora te sugiero que lo hagas me encantaría que lo hagas dale 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 ya lo hiciste te mando un abrazo fuertísimo ecológico unos besos bien verdes y nos vemos el próximo viernes chau 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 ¡Gracias!